Buenas noches Yo quiero mandar un saludo a todos los compas Que tengan una cervecita Un beso alito Salud si de la buena Que ya todas las muchachonas guapas Que se escuye ese grito Arriba las mujeres parientes Arriba las mujeres parientes Arriba las mujeres parientes Les hago feo, tengo hoy Y soy profesional Y tanto de palata No soy bueno Les hago feo, tengo hoy Y soy profesional ¡Adie! Justo, destruirse aquí en el escenario Lo van a lanzar una m civil Con el joven también Ya vamos a estar esperando Vamos a regalar un disco y una noche con el cumbuero con el cumbuero eso, arriba las mujeres me llamo mi cosa de ti bailele, bailele bailele venga el cuchi cuchi, cuchi, cuchi y estamos de fiesta estamos de fiesta de esta noche esta noche esta noche esperando por estar pasando chugón estamos de fiesta y sanjita de la buena esta pichando y dice compa chate y échale compa al palo si la se escuche esta trompetona allá con mi compa solo bailele, bailele y 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 Soy el trotero del caballos, por el peor del olivo Para mí no se ha jurado y siempre salía vivo Como escalón, llame de su fiel cuerpo lechido Más que falta el soplón, para acabar de dejarme Según mi punto de vista, si ya sé que es mi compadre Voy a buscarlo a su canción, para partir de su madre Hay muchas despedidas, pero como es tan dura 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1 Siempre fue un cajabón pa' un hilo, desde que estuve en la corona A la un ojo, a la un ojo, a la un ojo, a la un ojo Eso es todo lo que empezamos de pieza ¡Gracias! 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 Música Música Música